Harry Dixon, diputado del Partido Libertad y Refundación, afirma que la iniciativa del Partido Nacional de reglamentar la reelección es únicamente un distractor, ya que la figura de la reelección no existe en la Constitución hondureña. Porque no se puede reglamentar lo que no existe, en Honduras no existe la reelección, el artículo 239 es muy claro, se le prohíbe a los presidentes reelegirse, la Corte Suprema de Justicia a través de la sala de lo constitucional lo que hizo fue declarar inconstitucional el artículo 330 que habla sobre la penalidad, pero la prohibición de reelegirse todavía existe en el 239. Por su parte los liberales son del criterio de no votar ni a favor ni en contra de regular la reelección presidencial, ya que afirman que reglamentar la reelección sería legalizar lo que catalogan como una ilegalidad más del actual gobierno. Ese decreto para reglamentar la reelección es una ilegalidad más de este gobierno, el Partido Liberal ha sido enfático, no vamos a acompañar ninguna reglamentación de algo que no existe, la reelección en Honduras está prohibida por nuestra Constitución, constituye delito de traición a la patria y no vamos a acompañar ninguna reglamentación, es una aberración jurídica, esto más, le recordamos a los que se presten a reglamentar la reelección, a los que se presten a promover la reelección, que es un delito de traición a la patria. En contraste, el dirigente del Partido Nacional, Fernando Anduray, afirma que el no aceptar la reelección se debe a la imposibilidad de la oposición de ganar las futuras elecciones generales. El problema es un problema electoral, estamos en campaña política, si pudieran ganarle a Juan Orlando o tuviesen una posibilidad mínima de ganarle a Juan Orlando Hernández en este momento, no les importaría, entonces lo que quieren es apartar del camino a Juan Orlando, esto lo predijimos nosotros desde hace aproximadamente dos años y medio que iba a suceder, hoy está sucediendo y van a seguir con esa tesis. En la sesión del Congreso Nacional programada para el día de mañana se discutirá el tema, por lo que queda a la expectativa de lo que pueda ocurrir. Desde Notifidas le invitamos a fomentar una cultura de paz con imágenes de Ludim Durón, le informó Giselle Flores.